Vive la tranquilidad de estar en una comunidad que te apoya y te protege, donde puedes compartir progreso con tus familiares, amigos, colegas y personas como tú que quieren cumplir sus sueños. Vivienda propia, educación, viajes, vehículo, tarjeta de crédito y mucho más. Refiérelos para que hagan parte de esta gran comunidad y crezcamos juntos. Únete a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de la Red Cooperamos. Buenos días, estimados asociados. Bienvenidos nuevamente a este evento que la Red Cooperamos de Comeba ha traído para todos ustedes. Mi nombre es John Freddy Díaz y quiero agradecerles su conexión en este evento. En este espacio vamos a tratar los siguientes temas. Primero, vamos a recordarles sobre los beneficios que Comeba otorga a todos los asociados a través de la Red Cooperamos. Y segundo, hablaremos sobre los beneficios financieros que tenemos todos los asociados a través del crédito patrimonial, con el tema Vivienda para Todos Comeba. Tenemos el chat habilitado para que podamos colocar todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las dudas que surjan y en el transcurso del evento las iremos resolviendo eventualmente. Quiero mandarle un saludo especial a la señora Marcela Correa Galvis, quien nos saluda desde Puerto Colombia Atlántico. También a Alexandra Peñalosa, quien nos está acompañando desde la ciudad de Barranca Bermeja. Les recordamos que por estar participando en este evento serán otorgados 5.000 pinos, los cuales se verán reflejados en 15 días hábiles. También una invitación especial para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en especial que se unan en nuestro grupo de Facebook, en el cual estaremos informando todo lo acontecido con lo que es la Red Cooperamos. Entonces, demos inicio a este gran evento y le damos paso a nuestro coordinador regional, Felipe Giraldo Giraldo, quien nos estará comentando todos los beneficios que tenemos los asociados por pertenecer a la Red Cooperamos. Adelante, Felipe. Bienvenido. Mi estimado John, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y muy buenos días a todos los asociados que nos acompañan el día de hoy. Como bien lo dice John, mi nombre es Felipe Giraldo Giraldo. Yo soy el coordinador regional de redes de asociatividad y mercadeo de la regional Medellín. Para mí realmente es un gusto poder saludarnos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy y por acompañarnos, por hacer ese gran esfuerzo de conectarse. Hoy quiero recordarles que el tema principal de este espacio es que ustedes conozcan ¿Qué es eso tan bueno de pertenecer a la Red Cooperamos con Eva? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los fabulosos premios que van a recibir? ¿Y por qué necesitamos que ustedes, nuestros queridos asociados, nos ayuden en este fabuloso proyecto? Recordemos que los sábados vamos a contarles sobre los beneficios que tenemos al interior de la cooperativa y estaremos conectando con un invitado muy especial. Entonces, adelante. El día de hoy les enseñaré cómo es de fácil generar dinero, generar ingresos adicionales refiriendo a las personas que hacen parte de nuestro grupo de influencia. De esa manera, ustedes puedan ayudarle a estas personas a cumplir esos sueños. Más adelante les voy a contar cómo es de fácil ser parte de esta espectacular red Cooperamos. Pero quiero que desde ya cojan el celular, comencemos esa dinámica de referir, podamos pensar en compañeros de trabajo, compañeros de oficina, familiares, amigos y todas aquellas personas que realmente están en la búsqueda de un sueño y a través de la cooperativa nosotros se lo podemos ayudar a cumplir. Entonces, recordemos que somos nosotros los dueños de la cooperativa quienes tenemos esa responsabilidad y ese propósito de incrementar nuestra base social que finalmente traerá para todos nosotros mayores beneficios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con un argumento que es espectacular y es el tema de vivienda para todos. Es un gran argumento para que podamos llegar a este grupo de influencia, sobre todo, y él nos lo explicará más adelante, de las únicas entidades, crearía yo la única, que nos facilita el 100% para vivienda. Pero bueno, eso es un tema que dejaremos para nuestro invitado. Por el momento, les compartiré tres argumentos muy potentes para que este grupo cercano se anime a ser parte de la cooperativa Comeba. El primero es el respaldo de más de 260 mil asociados a tu lado, cumpliendo los sueños de todos. Debemos sentirnos realmente orgullosos de pertenecer a la cooperativa más grande a nivel nacional y la tercera en Sudamérica. El segundo argumento es la solidez y confianza del grupo empresarial cooperativo más grande de Colombia. Sabemos que contamos con el grupo empresarial más grande de Colombia y todas estas empresas trabajan en función de la cooperativa, quien es su casa matriz, creando constantemente nuevos productos y nuevos beneficios para todos nosotros, para toda nuestra comunidad. El tercer beneficio, o el tercer argumento, que estamos buscando para llegarle a ese grupo de influencia, es la fuerza de un modelo solidario que está allí para el progreso tuyo y para el progreso de un país. Nuestro modelo solidario y cooperativo claramente nos ayudará a llegar de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más sencilla, a cumplir todos nuestros sueños y el sueño de nuestras familias. ¿Qué es todo esto que tiene Comeba? ¿Qué es todo eso bueno que tiene Comeba y por qué debemos pertenecer a ella? Yo quiero que hagamos un break y que a partir de la experiencia nos cuenten a través del chat qué es eso tan bueno que tenemos en Comeba, cómo Comeba nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas, qué beneficios hemos recibido. Seguramente, no sé, en el nacimiento de alguno de nuestros hijos, con sus estudios, para que nuestros hijos estudiaran por medio de un crédito educativo, o seguramente nos pudo haber acompañado en ese emprendimiento de vida, en sacar adelante esa empresa que hemos constituido con tanto esfuerzo. O también probablemente en la compra de carro, en la compra de nuestro primer vehículo, de nuestra primer moto, o probablemente también ese gran sueño del que hablaremos hoy, que es tener vivienda propia. Ese sueño que tenemos todos los colombianos de poder tener una vivienda propia. Entonces, ¿qué te parece, John, si le das una miradita al chat y hablamos un poco con nuestros queridos asociados? Claro que sí, Felipe. Vamos a revisar nuestro chat, a ver qué nos han dejado nuestros asociados. Bueno, todavía no tenemos ningún comentario, ningún mensaje de nuestros asociados, así que podemos continuar entonces con esta charla. Muchísimas gracias, John. La invitación es para que, pues, seamos muy, muy abiertos en este espacio, que nos cuenten todo lo bueno que han encontrado en Comeba, y cuando pase nuestro invitado, pues también a través del chat puedan manifestar todas sus dudas o inquietudes. Entonces, bueno, Comeba, el lugar donde sí es posible. Ahora sí, haz parte de la red Cooperamos Comeba. Ahora voy a pasar a contarles cómo es de fácil pertenecer a la red Cooperamos y cómo podemos, a partir de contar lo bueno que tenemos en la cooperativa, pues generar ingresos extra. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Realmente es muy sencillo. Lo primero es que debemos ingresar al link que tenemos en nuestro chat. Es www.comeba.com.co slash red Cooperamos refiere, y ahí seleccionamos el botón asociado, posteriormente el medio de pago por el cual deseamos recibir el premio. Me pueden decir, Felipe, pero venga, yo ya tengo un asesor, tengo un ejecutivo que es la persona que me ayuda a mí diariamente, es una persona muy acomedida, siempre me ha colaborado con todo lo que he pedido. Pues bueno, ideal. Por medio de ese referido, por medio de ese ejecutivo, por medio de ese asesor integral, usted puede entregar su referido y será responsabilidad de esta persona grabarle ese referido para que usted pueda recibir esos premios tan fabulosos que estamos entregando en la red. Lo segundo es entregarle a este comercial, entregarle los datos de ese familiar, amigo o colega que invitaste a ser parte de la cooperativa. ¿Cuáles son los datos? Número de celular, nombres y apellidos completos, correo electrónico y número de cédula. Si no tiene esos datos, tranquilo, el comercial se puede comunicar con él, con tan solo usted le pueda brindar el número celular. Y tercero, listo, así es de fácil, así ganamos todos estos maravillosos premios. Pero, ¿cuáles son los premios que vamos a recibir por referido? Se los voy a presentar. Lo primero es que vamos a ganar teniendo en cuenta la categoría en que se ubique. Entonces, encontramos en la primer categoría, categoría pionero, un número entre uno y dos referidos efectivos. Luego, pasamos a la categoría líder, entre tres y cuatro referidos efectivos. Y terminamos en la categoría mentor, con cinco o más referidos efectivos. ¿Cómo van a ser los premios? Los premios van a ser de índole económico. Les vamos a entregar este dinero por cuatro modalidades de pago. La primera es en abono asustado de cuenta. La segunda, en consignación a una cuenta Bancomeva. La tercera es una consignación a cualquier otro tipo de cuenta, a otro banco, a otra entidad bancaria. Y la cuarta es mediante giro en oficina, que usted pueda acercarse a la oficina más cercana y únicamente con su número de cédula puede reclamar este espectacular premio. Entonces, ya conocemos las tres categorías. Conocemos cómo nos van a pagar por cada una de estas categorías. En pionero estaremos pagando cien mil pesos por cada referido efectivo. En líder estaremos pagando ciento veinte mil pesos por cada referido efectivo. Y terminamos con la categoría de mentor, donde estaremos entregando, escúchese bien, ciento cincuenta mil pesos por cada referido efectivo. Bueno, a mí me gustan un poco las matemáticas. Entonces, hagamos un ejercicio. Si yo entrego dos referidos, me estarían dando doscientos mil pesos. Pero si entrego tres referidos, ya me estarían dando trescientos sesenta mil pesos. Entonces, les tengo una sorpresa adicional. Y es un bono por logro. Este bono por logro tiene un valor de cuatrocientos mil pesos y se entregará una vez usted, como asociado a la cooperativa, haya llegado a los cuatro referidos efectivos. Quiere decir que si hacemos un ejercicio matemático y yo le digo a mi ejecutivo, a mi asesor integral, a la fuerza comercial que yo conozco, venga, yo tengo cinco referidos. Se lo voy a pagar cada uno a ciento cincuenta mil pesos. Y adicional, me voy a ganar el bono de cuatrocientos mil pesos. Eso quiere decir que me voy a ganar un millón ciento cincuenta mil pesos por esos cinco referidos efectivos. Entonces, ¿qué esperan para referir? ¿Qué esperan para empezar a buscar? No sé, entre ese grupo de la especialización, con los que se graduaron de la universidad, esos colegas y familiares que aún están pensando, hombre, yo quiero un carro, yo quiero cambiar de carro, quiero una moto para mi hijo, mi hijo está en la universidad, quiero darle educación de alta calidad en una institución superior. Todos esos problemas o todas esas situaciones, ellos encontrarán la solución a través de la cooperativa. Y ustedes podrán, a través de referir y contar lo bueno que tiene Comeba, puede generar ingresos adicionales. También contaremos con premios de índole educativo. Cada sábado tendremos espacios donde ustedes podrán conocer un poco más de los beneficios que tenemos en Comeba y también datos de interés general. Lo que hacemos comúnmente es que vamos trayendo cada vez expositores que enlacen todos los beneficios en los productos que tiene la cooperativa. ¿Quiénes ya hacen parte de la red Cooperamos? Entonces, la invitación es que ustedes formen parte de la cooperativa, que entre todos nosotros, entre todos los asociados, podamos incrementar nuestra base social, seguir creciendo, porque finalmente esto se traduce en beneficios para todos nosotros. Y quisiera saber, John, si de pronto, hasta este momento, hay alguna duda de la red Cooperamos o hay alguna participación por alguien en el chat. Felipe, nos escribe la señora Victoria Velázquez, quien nos dice que la han ayudado en parte de capacitaciones. Este es el comentario que tenemos a través de nuestro chat. Ok, bueno, mi querido John, para mí fue un gusto acompañarte en esta mañana, decirle a todos nuestros asociados y a toda nuestra audiencia que participen de esta red Cooperamos, que si tienen de pronto referidos, incluso pueden dejarlos en este chat del evento y vamos a estar muy atentos a solucionar todas las dudas que ustedes tienen y vamos a estar dispuestos a acompañarlos para que sea muy lucrativo todos estos ingresos adicionales que entrega la red Cooperamos. John, quedo entonces atento. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier duda, aquí estaré pendiente. Muchas gracias, Felipe. Y sí, en realidad son muchos los beneficios que la red Cooperamos le da a todos los asociados. Esto, pues, obviamente, primero por referir y segundo, por ganar todos los premios que la red Cooperamos otorga a través de su programa. Le recordamos que estaremos obsequiando 5.000 pinos, los cuales les estaremos entregando en 15 días hábiles. Así que la invitación es que nos acompañen hasta la final de la transmisión. Sin más preámbulo, demos entonces espacio a nuestro invitado especial, quien es el señor Jorge Alejandro Posada. Sin antes, obviamente, indicarles de que el tema a tratar en el día de hoy es vivienda para todos comemos. Antes que le demos espacio a nuestro invitado especial, les mostraremos un video informativo que será de mucha información para ustedes. Hola, soy Coomeba. Quiero contarte que tengo increíbles soluciones de vivienda para ti, que te puedo ofrecer por medio de servicios directos que te presto como cooperativa y a través de servicios de mis empresas, banco, fiduciaria y corredor de seguros. Déjame explicarte un poco más en qué consiste. Nuestra principal solución de vivienda única en Colombia es el Fondo Social de Vivienda, que te permite obtener descuentos en tu tasa de crédito de vivienda con mi banco, Banco Meo. Como opción adicional, te permite acceder al crédito para la cuota inicial, llamado crédito patrimonial, que tiene la misma tasa de un crédito hipotecario y un plazo hasta por 20 años. Esto solo es posible si eres sujeto de crédito en mi banco y si realizas un único aporte al fondo, equivalente al 10% del valor de crédito de vivienda que te aprobemos. Para hacerlo fácil de entender, te lo explico con un ejemplo. Si quieres comprar un inmueble por valor de 100 millones de pesos, deberás tener la cuota inicial del 30%, es decir, 30 millones de pesos, y luego pagar el 70% restante, es decir, 70 millones de pesos. Pues bien, yo, como tu cooperativa, puedo prestarte ese 30% de la cuota inicial y a través de mi banco, Banco Meo, podré prestarte el 70% restante. Para esto, tú solo debes ser sujeto de crédito y abonar por única vez al Fondo Social de Vivienda el 10% del crédito de vivienda aprobado, que para este ejemplo serían 7 millones de pesos, que permanecerán en el fondo durante la vigencia de los créditos, regresándotelos en las últimas cuotas del crédito de vivienda. Esos 7 millones de pesos que aportaste al Fondo Social de Vivienda son custodiados por mi fiduciaria, Fiducomeo, quien es la responsable de que esos pagos se realicen al final del periodo. Si quieres más claridad sobre esto, cualquiera de mis colaboradores puede simular tu caso y explicarte en detalle. Al final, lo importante es que sepas que cuentas conmigo para financiar el 100% de tu vivienda. Alejandro, buenos días y bienvenido a este espacio que hemos traído con mucho amor para todos los asociados. Adelante. Muy buenos días para usted, John Freddy. Muy buenos días para nuestros asociados conectados en la mañana de hoy. Veo un número muy significativo. Estoy muy agradecido por que estén acá con nosotros. Tal como lo dice John Freddy, mi nombre es Jorge Alejandro Posada. Yo soy funcionario de la cooperativa. Trabajo en la ciudad de Medellín en el rol de director de productos, servicios y alianzas. Y de manera muy especial, quiero saludarlos a cada uno. Espero que se encuentren muy bien. Usted y sus familias. Acabamos de ver un video bien ilustrativo, corto, en el cual podemos de alguna manera esbozar nuestro programa de vivienda para todos. El cual le permite a nuestros asociados poder realmente hacer realidad el sueño de tener vivienda. La primera, la segunda, necesitamos generar mayor nivel de patrimonio. Necesito mandar la niña a estudiar a otro lado. Entonces, en vez de pagarle la pensión, le compro un apartamento. Necesito el apartamento para mí. Ya tengo un apartamento. Me llevo la familia. Necesito una casa. Queremos entonces, a través del programa de vivienda para todos del Grupo Comeba, contarle cómo lo podemos hacer. Voy a permitirme presentar una información en la pantalla. Voy a compartir John Frey y San Amable, me avisa. ¿Estamos listos, John Frey? Listo, Alejandro. Ya podemos ver la información. Perfecto. Esta lámina me encanta. Muestra una familia feliz, alegre, en un ambiente donde están llegando a una vivienda. Quizás ese es el sueño suyo, el mío, el de mucha gente. Y hoy queremos, como asociado Comeba, darte más argumentos que darle a ese compañero, a ese vecino, a ese amigo, a ese familiar, para invitarlo a ser parte de la familia Comeba. Hacer un asociado más a quien le podamos, a través de nuestro portafolio, ya sea el de la cooperativa, ya sea el de las empresas de Comeba o de nuestros aliados, poderle brindar satisfacción a esas necesidades que se nos van presentando en el hoy y en el mañana. A esas necesidades que podemos, a través de una planeación, hacer realidad, así como también a otras contingencias que no esperábamos, pero que realmente nos van a llegar y para el cual debemos estar preparados. Comeba es para toda la vida. Esperamos que cuando el asociado llegue, nos acompañe durante un largo trayecto, donde podamos ver su crecimiento, su desarrollo, donde podamos ver que realmente, a través del esfuerzo y la solidaridad, la unión con otras personas, usted pudo hacer realidad eso que quizás solo le hubiera podido hacer, pero con mayor esfuerzo, digamos con otro grado de dificultad. El programa de vivienda para todos es muestra de eso, de cómo a través de la solidaridad, cómo a través de usted, aportando, puede beneficiar a otros, así como otros, aportando, lo pueden beneficiar a usted. De manera muy especial, contarles que el Fondo Social de Vivienda es una solución a través de la cual nosotros, desde la cooperativa, buscamos ayudarle al asociado a poder cumplir ese sueño de tener una vivienda. Ese sueño se materializa a través de poder tener con qué comprar la vivienda, y quizás no tenemos los suficientes ahorros o la capacidad de poder tener una cuota inicial, y es a través de la vinculación al Fondo Social, que es exclusiva para la sociedad de Comeba, que podemos tener las herramientas que nos permitan romper esas barreras, como son, por ejemplo, no tener la cuota inicial. Los colombianos tenemos un ingreso promedio que no es muy alto, por eso los niveles de ahorro no son los deseados. Y eso, como consecuencia, tiene que la principal barrera para que un colombiano, usted o yo, podamos tener la casa, es no tener la cuota inicial. Así entonces, el Fondo Social de Vivienda le permite el 100% de financiación en sinergia entre Banco Meba y la cooperativa, de forma que podamos romper ese paradigma de que es que no tengo casa porque no tengo la inicial. Además de eso, el programa le permite unas compensaciones en el crédito hipotecario. ¿Qué es una compensación? Asimílelo a un subsidio, es decir, a un menor costo para usted en el producto financiero llamado crédito hipotecario. Y todo esto usted lo puede hacer a través de, siendo asociada a la cooperativa, vincularse al Fondo Social de Vivienda, el cual le va a permitir eso que está en la námina, poder financiar el 100% y hacer más fácil ese sueño de tener casa. Que yo piense, el final del contrato actual de arrendamiento es el último día que voy a pagar arrendamiento. A partir de allí, es mi casa la que voy a financiar, mi casa la que voy a pagar, la mía, la de mi señora, la de mis padres, la de mis hijos. Todos queremos tener techo, arraigo, una propiedad, patrimonio. Y este, quizás para muchos de nosotros, puede ser el mecanismo para dar ese primer paso. ¿Cuáles son los requisitos? Primero que nada, será asociada activa con EBA. Por eso, hoy le estamos dando un argumento más para esas personas que usted quiere referir, darles suficiente potencia en la oferta. Que no usted sienta que los está invitando a una institución que no les va a servir de nada. Todo lo contrario. A través de esta presentación, espero llenarlo de muchos argumentos, argumentos poderosos, potentes, a través del cual, posteriormente, ese referido le diga muchas gracias por haberme presentado con EBA. Estoy feliz, muchas gracias. Ser sujeto de crédito. Tenemos que tener unas condiciones financieras, de ingreso, crediticias, que nos permitan que el banco, la cooperativa, nos otorguen los productos precisamente para financiar nuestra vivienda. Estar dispuestos, esto es voluntario, a hacer la contribución del 10% de lo que me vaya a prestar el banco para pertenecer al Fondo Social de Vivienda. Esa contribución no será devuelta cuando terminemos de pagar los créditos completa. Y que esa contribución estemos dispuestos a mantenerla durante el tiempo que tengamos vigente el crédito. Si prepago el crédito porque me llegaron los recursos económicos, porque vendí la propiedad, en ese momento prepago el crédito y la cooperativa me va a devolver el aporte realizado al Fondo Social de Vivienda. Y quizás si a futuro quiero volver a comprar propiedad y necesito nuevamente el programa, puedo volver a participar. Porque los asociados pueden tener varias veces, una vez al tiempo, este gran beneficio. Esta solución tiene múltiples ventajas. La primera de ellas es poder acceder a un subsidio, a una compensación en el crédito de vivienda que usted tome con Bancomeva. Y si adicionalmente aplica para cualquiera de los programas de subsidio que ofrece el Gobierno Nacional, las cajas de compensación, este programa se articula de manera espectacular con dichos beneficios, haciendo que usted pueda disfrutar de las dos cosas. Lo que te da el Gobierno, lo que te da la caja de compensación, más todo lo que te da la cooperativa a través de tu vinculación al Fondo Social de Vivienda, como lo es poder financiar la cuota inicial, ya no con el banco, sino con la cooperativa, para que puedas tener ese 100%. Permanentemente estamos buscando constructoras, alianzas que nos permitan ofrecerte un valor agregado. ¿Cuál? Un descuento en el costo de la vivienda. Que si vas a comprar en un proyecto de una de nuestras constructoras, amén, gracias a ser asociado, obtengas un descuento en el valor de ese apartamento, un beneficio adicional. Muchas alianzas con establecimientos de comercio que se dedican a la construcción, para que puedas hacer la remodelación, para que puedas terminar la vivienda si te la entregan semi-terminada, para que le puedas organizar la cocina, el baño, para que la puedas poner bien hermosa. Y al mismo tiempo, tendremos la posibilidad de generar todo un ecosistema mediante el cual disfrutes permanentemente de beneficios alrededor de la vivienda, como los que le ofrecen nuestras pólizas de seguro, con sus asistencias, con sus coberturas, donde puedes asegurar no solamente la propiedad que estás comprando, sino también tus artículos de hogar, electrodomésticos, e incluso elementos un poco más suntuosos, como joyas, bicicletas, etc. Como lo veíamos en el video, la financiación del 100% se compone de dos productos, entonces el asociado que requiera el 100% va a tener dos créditos, un crédito hipotecario con Banco Meva, el cual se desembolsa ya cuando la propiedad esté a nombre del asociado, la hipoteca constituida y la escritura registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero la cuota inicial que le otorga la cooperativa se la desembolsamos contra el estudio de títulos. Es decir, no es necesario que ya tengamos la escritura, precisamente porque esta es la llave de entrada, la cuota inicial. Y si estoy comprando en planos, te podemos desembolsar esa cuota inicial a través del encargo fiduciario de forma que puedas tener un flujo de caja acorde a tus ingresos y que puedas atender las obligaciones con facilidad. El aporte al fondo social equivaldrá al 10% de lo que te preste el banco en la lámina, si el banco te está prestando el 70% de la casa, el aporte al fondo social será el 10% de ese 70%. Y sobre la tasa de interés del crédito del banco, compensaremos, en función de tu antigüedad en la cooperativa, hasta un punto 17% durante toda la vida del crédito. Y si aplicas subsidios del gobierno, los cuales aplican por los primeros 7 años, recibirás un beneficio a partir del octavo año y hasta que termine el plan de pagos. Es decir, que si tomas el crédito a 20 años, el gobierno te acompaña a 7 y la cooperativa te acompaña a 13. Pero durante 20 años tendrás un beneficio. vendemos, ofrecemos crédito tanto para la vivienda BIS como para la vivienda no BIS. Para las personas que estén interesadas en vivienda BIS, les recuerdo que es aquella cuyo valor, por regla general en Colombia, no supera 135 salarios y en las grandes ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y sus áreas metropolitana, este valor es hasta 150 millones. En esos casos se financia en el esquema no de 70-30 sino 80-20, 80 por el banco y 20 por la cooperativa para llegar a ese 100%. permitimos entonces como les decía solucionar esa barrera que significa no tener la cuota inicial a través de precisamente financiarla mediante el crédito patrimonial. Lo desembolsamos previo a la escritura para que pueda servir realmente como una herramienta para la cuota inicial porque es habitual, es la costumbre, es la usanza que esa cuota inicial se deba desembolsar al momento de la firma de la promesa de compra-venta. Si yo no tengo un case pues el vendedor no me va a vender. Entonces permitimos que a usted se le desembolse ese dinero de forma que pueda pagar la cuota inicial pero si requerimos hacer el estudio de títulos. ¿Qué es un estudio de títulos? Es un proceso a través del cual uno de nuestros abogados y de manera gratuita porque no cobramos ni el análisis del crédito, no cobramos ni el data crédito, no cobramos nada, todo eso es un derecho que tiene nuestro asociado, tampoco les vamos a cobrar el servicio de hacerles el estudio de título a través del cual uno de nuestros abogados va a revisar la tradición del inmueble que estás comprando. De forma que podamos evidenciar que en dicha tradición no existen problemas, inconvenientes que vayan a generar una dificultad para el proceso de compra y venta y registro del cambio de propiedad y de la hipoteca a favor del banco. Mejor dicho, en palabras cristianas estamos evitando que usted compre un problema, que compre un chicharrón. Tenemos atención personalizada, diferentes canales a través de diferentes mecanismos, tenemos personal en oficinas, tenemos personal no presente, es decir, personas que pueden ir a su residencia, a su lugar de trabajo o incluso por mecanismos virtuales poder hacer el trámite de las solicitudes sin necesidad de un desplazamiento físico y pudiendo atender personas que estén ubicadas donde tengamos oficina o no y mediante esos mecanismos digitales poder hacer la gestión operativa que requiere el proceso crediticio como lo es llenar una solicitud, aportar unos soportes de ingreso de forma que podamos hacer esa evaluación crediticia y por supuesto ojalá tenerles la aprobación la cual es vigente por seis meses de manera que tengamos un tiempo suficiente para la búsqueda y para encontrar la propiedad que queremos aquella soñada aquella que no lee el poniente aquella que iba que esté ubicada cerca de la casa de mi suegra porque me va a cuidar los niños o que esté ubicada en una parte céntrica que me permita un fácil transporte llegar salir porque me permite por ejemplo que sea una unidad donde hay juegos para mis niños o que esté cerca de donde me convenga nosotros de entrada no le decimos dígame qué va a comprar usted puede solicitar la aprobación de unos cupos de forma que con esos cupos aprobados ya vaya y busque la propiedad que quiere que se le ajuste a sus necesidades a sus gustos a su presupuesto y tenga el tiempo suficiente para poder hacer todos los trámites de manera que en esos seis meses tenga su desembolso las tasas son competitivas en el mercado y si a eso le sumamos los subsidios las compensaciones las vuelven aún más competitivas nuestro plazo es largo podemos irnos hasta 20 años tanto el crédito del banco como el de la cooperativa van al mismo plazo pero le recuerdo que usted puede hacer abonos a ese crédito a cualquiera de los dos a cual al que usted más le convenga y con el abono puede o reducir la cuota o reducir el plazo lo que usted elija sin ningún tipo de penalidad sin ningún tipo de restricción o barrera o circunstancia que usted diga no me conviene claro que le conviene le conviene hacer un abono obvio porque los intereses se cobran sobre el saldo y si yo abono debo menos entonces voy a pagar menos intereses y por supuesto a través del crédito patrimonial si usted no tiene ese aporte al fondo social de vivienda se lo podemos financiar así entonces que los invito a que a través de estos beneficios los cuales usted en la página de vivienda comeva puede encontrar de manera detallada donde además va a encontrar la posibilidad de hacer unas cotizaciones que simulen el valor de la cuota de un crédito con o sin subsidios pudiendo hacer ejercicios cambiando plazos cambiando montos para que usted diga bueno hasta acá puedo mis ingresos me permiten esto y tengo adicionalmente el motor de búsquedas de las propiedades en descuento allí el asociado encuentra todo lo necesario para que tenga una información buena sobre nuestro programa de vivienda para todos y ya nuestro personal en oficinas nuestros asesores y ejecutivos se encargarán de profundizar asesorarlo y ya de una manera personalizada entender cuál es su necesidad y poder buscar la manera de suplirla como les decía este programa hace clic perfectamente con los programas de subsidio del gobierno nacional tenemos diferentes subsidios o subsidios por ejemplo como el concurrente que es aquel que beneficia las familias que tienen un menor nivel de ingreso grupos familiares en los créditos de vivienda es posible que sumes ingresos familiares entonces se suman los ingresos de la pareja de esposos entonces se pueden sumar ingresos de los padres con el hijo que ya está trabajando un par de hermanos pueden sumar ingresos de forma que podamos tener una mejor capacidad de pago y una mayor posibilidad de aprobación y de un monto mayor para esos hogares entonces cuyos ingresos no superan los dos salarios va a recibir un subsidio concurrente se denomina concurrente porque concurren llegan a él varias alternativas varias ayudas lo primero es un apoyo desde su caja de compensación un apoyo desde el gobierno nacional el cual no es despreciable serán 50 millones de pesos a plata de hoy aplicable a la cuota inicial y además sobre el valor que requiera financiar el gobierno nacional le va a compensar o subsidiar por 7 años equivalente a 84 meses un valor equivalente al 4% efectivo anual que se calcula sobre el saldo de capital ese valor usted lo va a ver reflejado como un menor costo en su crédito es decir es dinero que no va a salir de su bolsillo apoyando a la economía de esa familia de esa familia que tiene unos ingresos bajos las familias de ingresos entre 2 y 4 salarios ya no tendrán subsidio de la caja será solo del gobierno y dependerá de su nivel de ingresos que sea 20 o 30 millones de pesos a plata de hoy aplicables a la cuota inicial de la caja y a partir del desembolso si usted requirió financiación también el gobierno le va a subsidiar a partir de allí el 4% efectivo anual y para las personas que están comprando vivienda BIS como el que estamos evaluando en este momento y ya los ingresos superen 4 salarios pero no superen 8 ya no va a haber un subsidio aplicable a la cuota inicial solamente va a haber un subsidio aplicable al crédito que usted esté tomando equivalente al 4% durante cuánto 7 años que pasa a partir del octavo año ya es la cooperativa a través del fondo social de vivienda la que va a compensar una parte muy importante del crédito permitiendo que usted se ahorre entre lo que le da el gobierno y lo que le da la cooperativa cerca de la mitad de la financiación si usted no está comprando vivienda de interés social que es aquella que recuerde no supera 135 salarios a nivel general o 150 salarios en las grandes ciudades existe también un subsidio llamado la vivienda novice que aplica todo esto solo a viviendas nuevas que no superen 500 millones de ingresos en ese caso el subsidio va a ser sobre el valor del plan de pagos y representan 500 mil pesos mensuales que serán descontados de la cuota del crédito durante 7 años y a partir del octavo año vuelve la cooperativa a ser la protagonista porque la cooperativa hasta el fin del crédito te va a subsidiar una parte muy importante del costo ¿cuáles son los requisitos para acceder a los subsidios a la vivienda bis? como ya lo vimos en la lámina anterior no puedo tener ingresos superiores a 8 salarios equivalentes hoy a 8 millones no puedo haber tenido en el pasado ningún tipo de subsidio ni de parte de la caja de compensación ni del gobierno nacional a través de todas esas modalidades de subsidio que vienen hace años llamadas fresh no puedo tener vivienda en el territorio nacional y por supuesto para acceder al beneficio del programa de vivienda para todos debemos ser asociados conmigo para vivienda no bis los requisitos para acceder al subsidio básicamente es no haber tenido subsidios en el pasado y ser activo como asociado a la cooperativa ¿qué vivienda financiamos? vivienda bis y vivienda no bis la vivienda no bis es aquella que como les expliqué supera eso tope de los 135 o 150 con subsidio hasta 500 millones pero si usted tiene una propiedad que quiere y vale más de eso pues se la podemos financiar a través del programa con unos topes hasta de 650 millones de pos de financiación aunque la propiedad valga más ya usted pone la diferencia si esa propiedad es ya una propiedad de muy buen valor ejemplo que valga 700 millones pues le prestamos 650 usted pone los otros 50 pero eso sí como pasa de 500 millones ya no va a tener ningún tipo de subsidio quiero darle las gracias por su participación voy a estar acá pendiente de sus preguntas inquietudes y por supuesto nuestros colaboradores en oficina estarán gustosos de poderlos atender si no pueden acercarse tenemos el mecanismo de poderlos atender a distancia así que si usted no tiene vivienda si quiere una segunda vivienda si siente que ya está estrecho en la casa actual que quiere cambiar de barrio etc pues acá tiene una buena herramienta y también tiene una herramienta potente para que le diga a esa persona con la que usted tiene un contacto asóciese a la cooperativa para que usted reciba los beneficios que muchos otros colombianos han recibido le quiero contar que en la regional Medellín desde que salió el programa vivienda para todos en el 2019 hemos podido beneficiar a 1.100 familias a través de la financiación del 100% 1.100 personas que con seguridad en caso de no tener esta alternativa estarían pagando un arrendamiento así que nuevamente mil gracias por acompañarnos espero que la información haya sido de su agrado de su utilidad y quedaré por supuesto muy pendiente en caso de alguna inquietud te doy el paso John Fred Alejandro sí revisando el chat tenemos varias preguntas por parte de los asociados conectados la primera el señor Javier Vivas nos dice ¿cuáles son los beneficios por ser asociados frente a las tasas que ofrecen otras entidades bancarias? muchas gracias por esa pregunta los beneficios son varios lo primero es que la tasa ya es competitiva pero recordemos que sobre esa tasa que te ofrece el banco vamos a aplicar unas compensaciones ¿cuáles? las que te dé el gobierno a través de la figura del subsidio más las que te dé la cooperativa a través del programa del fondo social pueden llegar incluso en el caso de que no haya subsidios a descontarte la tasa un punto 17 y cuando hay subsidios prácticamente estamos descontando dos tercios de la tasa a partir del mes 84 es decir ¿tenemos beneficios en tasa? sí además cuando no tiene la cuota inicial le hacemos un crédito que no es hipotecario el crédito de la cooperativa es un libre inversión pero tiene unas connotaciones muy especiales es un libre inversión que puede ir hasta 20 años y es un libre inversión muy económico dado que se financia precisamente para poder facilitar la casa y además la garantía es la firma de un pagaré es decir es un crédito que realmente tiene unas condiciones favorables ok el señor Alexander García nos dice ¿cómo me doy cuenta si estoy afiliado al fondo social de vivienda? muchas gracias por su pregunta la afiliación al fondo social de vivienda es de manera voluntaria es decir que usted es el que le pide a la cooperativa pertenecer a él cuando cuando ya tenga la necesidad de tener la vivienda ese aporte al fondo social hay que hacerlo de manera simultánea con el desembolso del crédito no es que tenga que hacerlo antes de si usted tiene en mente hacer ya ese negocio de la vivienda vaya búsquela díganos cuánto le vale cuánto necesita y en ese momento le damos el valor y las instrucciones para que se vincule al fondo social y si está tramitando el fondo el crédito de la cooperativa del desembolso de ese crédito le podemos descontar el aporte al fondo social de manera que en ese instante ya usted quiere el derecho ok la señora Giovanna nos dice mi hermano vive en el exterior y tiene un trabajo legal y estable si se afilia a la cooperativa puede acceder a este tipo de crédito la respuesta es sí siempre y cuando dado que sus ingresos y su residencia es en el extranjero debe tener un solidario un deudor solidario que puede ser ella en su calidad hermana que si reside en Colombia y que firme la garantía con él incluso pueden sumar ingresos familiares la señora Sandra Bedoya nos pregunta si ya tengo vivienda ¿puedo acceder a un auxilio para otra vivienda? la respuesta es sí no la respuesta es sí pero tengo unas condiciones es decir de manera general si ya usted tiene una vivienda y quiere una segunda usted puede acceder al programa del fondo social de vivienda de Comeba pero si esa vivienda esa segunda que quieres comprar es una vivienda bis no aplicas al subsidio del gobierno por lo que te dije ahora de que es requisito no tener casa si la vivienda es no bis puedes acceder al subsidio del gobierno siempre y cuando en ningún caso hayas tenido subsidio en el pasado pero si ya tuviste subsidio y no aplicas entonces la respuesta es sí puedes comprar una segunda una tercera propiedad a través de la financiación con la cooperativa y la vinculación al fondo social la señora Ruth nos pregunta me gustaría saber si debo tener algún tiempo de antigüedad en la cooperativa para acceder al programa de vivienda señora Ruth le agradezco muchísimo esa pregunta porque me hace caer en cuenta que no les dije una cosa muy importante y que tiene mucha relación con eso que te estaba diciendo que este es un argumento potente para ese compañero para ese amigo para ese familiar para ese vecino invitarlo a la cooperativa y es que para acceder al programa del fondo social básicamente la antigüedad es un mes haber ya estado en nuestras bases sociales y cancelado el primer estado de cuenta ahí ya te podemos desembolsar pero desde el momento en que estés como asociado activo puedes tramitar la solicitud para que te digamos doña Ruth aprobado y ya después de que pagues el primer estado de cuenta te podemos desembolsar el crédito patrimonial y cuando ya tengas la escritura registrada te desembolsamos el de vivienda la señora Laura nos dice si la vivienda tiene un valor de 700 millones ¿debo poner de mi propia cuenta la cuota inicial o también la financia? muy buena pregunta financiamos hasta 650 millones en suma entre el crédito del banco y el crédito de la cooperativa para el ejemplo propuesto pues usted debería poner el adicional a lo que financiamos es decir más o menos 50 millones más el aporte al fondo social equivalente al 10 de lo que te preste el banco listo por acá la señora Manuela nos pregunta ¿el deudor solidario debe ser asociado? no señora no debe ser asociado puede ser asociado el requisito es que el titular del crédito sea asociado por ejemplo si usted es casada usted la asociada su esposo no pueden sumar ingresos los dos y el crédito quedará como titular usted listo Alejandro entonces por el chat no tenemos más preguntas por parte de los asociados te agradezco por habernos brindado esta valiosísima información yo sé que muchos asociados van a estar contentos y van a estar muy motivados para así hacer parte de la red cooperamos e invitar a esas personas a que sean asociados a la cooperativa comeva a todos los asociados muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión no sin antes puedes recordarle y extender la invitación a que nos acompañen el próximo sábado 18 de junio en donde le estaremos tocando el siguiente tema beneficio de solidaridad esto pues a petición de ustedes nos están pidiendo de que retomemos nuevamente toda la información con respecto a la parte de solidaridad y seguro entonces nuevamente estaremos el próximo sábado invitándolo a que nos acompañe en esta transmisión a todos muchísimas gracias y feliz fin de semana comparte la tranquilidad de pertenecer a una comunidad donde todo es posible si eres asociado a la cooperativa o colaborador del grupo comeva puedes ampliar tus beneficios haciendo que tus familiares amigos colegas o conocidos se unan a nuestra cooperativa y a comeva medicina prepagada teniendo en cuenta teniendo en cuenta la cantidad de referidos efectivos que hagas te ubicarás en las siguientes categorías puedes ganar desde 100 mil hasta 150 mil pesos por cada referido efectivo que logres y un bono de 400 mil pesos por lograr tus primeros cuatro referidos efectivos este premio se pagará una única vez además si te vinculas a comeva medicina prepagada podrás recibir desde 40 mil hasta 140 mil pesos según el plan escogido por tu referido y la cantidad que vincules este beneficio se activará una vez que tu referido se vincule a comeva y a comeva medicina prepagada y pague su primera cuota conoce los tips para referir y ganar cuéntales a tus amigos familiares o conocidos los beneficios de pertenecer a la cooperativa comeva para que ellos también hagan realidad sus sueños asegúrate de que sean profesionales técnicos tecnólogos egresados de educación para el trabajo y desarrollo humano o estudiantes de educación superior ingresa al vínculo www.comeva.com.co o a través de la app mi comeva y busca el botón recuperamos ingresa al botón asociado refiere ya o ingresa directamente a referidos .comeva.com.co y registra tus datos escoge tu número de documento de identidad y digita el número para validación ya estás en la página allí tienes dos opciones para referir copia el enlace que te aparece y compártelo a tus familiares y amigos a través de tus redes sociales favoritas whatsapp facebook o linkedin también puedes referir de manera manual usando el formulario de inscripción con los datos de la persona y listo en los siguientes días uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto con tu referido además recibirás periódicamente un correo electrónico con las estadísticas de los resultados que has obtenido cuántos has referido estado de tus referidos cuántos se vincularon y los premios que vas ganando si aún no eres asociado y deseas disfrutar de todos los beneficios de comeva marca desde tu celular numeral 464 opción 1 o ingresa a www.comeva.com.com multiplicando lo bueno de cooperar todos ganamos únete a red cooperamos comeva cooperativa nos facilita la vida